ok este es el vídeo número 212 del curso de flet vale hasta el momento lo que obtenemos en pantalla es esta aplicación aún faltan segmentos relevantes del código para que la barra lateral se muestre completamente aparece el texto control with a fixed height por ahora entonces la última el último fragmento de código que escribimos fue todo esto nos piden la ejecución aquí puede haber un cambio y en tiempo real se ve reflejado en la aplicación dado que estamos ejecutando por medio del comando flet y la bandera menos de para que cualquier cambio que se realice en el archivo de código python inmediatamente se refleje en la aplicación actualmente aparece en pantalla esta animación es el resultado esperado pero no está todo el código que nos permita obtener esta este comportamiento que la barra lateral se muestre y con el botón que aparece aquí se oculte y se muestre que se puede alternar entre ambos estados bien listo entonces podemos avanzar por aquí activar el resaltador antes de antes de avanzar necesitaremos definir ciertas entidades básicas la clase board que va a representar el tablero es es una clase que mantiene una lista de listas cada una de éstas será un objeto board leaks ok hay una colisión de conceptos aquí hacen la aclaración dentro de estos paréntesis en python a ver en python contamos con el tipo de datos activaré aquí el board quitemos todo esto activaré sí entonces en python qué pasó ya en python existe un tipo de un tipo de datos ese tipo de datos es licks para representar una lista dinámica un arreglo dinámico y entre lo listado también existe el concepto de lista pero básicamente es el listado de los ítems que pueden aparecer dentro de un board entonces solamente es una colisión de conceptos pero queda totalmente claro esto es una lista una estructura de datos las que encontramos en python mientras que entre lo la perspectiva es distinta el concepto es diferente ok entonces podemos salir de aquí regresamos acá entonces las listas contienen objetos de tipo item que vendría a ser otra de las entidades básicas que se necesitan en la aplicación bien entonces aquí además mencionan que si eso genera confusión entonces sería necesario echarle un vistazo al código ok por otro lado dice que por cada una de las entidades se agregará un id que será único se obtiene por medio del módulo incorporado intertools que es un módulo es una librería estándar de python por medio de count se lleva un conteo listo entonces al invocar la función next escribiendo board punto id counter este sería digamos la la inicialización y a partir de ahí obtendríamos id únicos por cada uno de los elementos que se crean en la aplicación ok es una forma de identificar unívocamente cada objeto objeto en la memoria en el almacenamiento y precisamente hablaremos de la capa de acceso de datos el data access layer y la personalización bien entonces activaré otro resaltador ahora que conocemos los básicos del layout y las entidades definidas agreguemos un poco de personalización a los parámetros de la aplicación en sí misma nos tomaremos un tiempo creando la interfaz de acceso a datos listo podemos visualizar el código de inicio para la interfaz y la implementación en memoria cuando nos dicen que se va a efectuar una implementación en memoria es sobre la memoria de trabajo en la memoria ram todo eso ocurre en el archivo data store.py y en memory store.py entonces tendríamos un almacén de datos en este archivo y la versión en memoria en el archivo memory store.py ok ok mencionan aquí que con este enfoque será mucho más fácil alternar entre una solución persistente que es la data store si la capa de acceso a datos nos va a permitir alternar entre ambos la versión en memoria y la versión en disco el esquema de persistencia y el esquema de memoria aquí está la versión actualizada de la función main necesitaremos instanciar un objeto de la clase in memory store dentro del método main por cada sesión de usuario listo cada vez que se se abre una nueva pestaña de la aplicación cada una de ellas tendrá una versión del almacenamiento entonces necesitaremos pasar ese almacenamiento a cada uno de los componentes que necesiten acceder a los datos ese será el requerimiento por otra parte necesitaremos también agregar una nueva fuente en la carpeta assets creo que esa carpeta no recuerdo si la creamos esa nueva fuente será especificada como un argumento nombrado de la aplicación listo entonces primero verifiquemos si la carpeta la carpeta assets no existe esa carpeta esa carpeta entonces la voy a crear aquí assets assets está mal escrito es así ok copiaré la ruta desde donde obtenemos esa fuente copiaré aquí la ruta tenemos el código fuente vamos aquí a trolley ese es a y hacer y descargamos esta fuente aquí le damos clic en descargar y nos pide la ruta de almacenamiento la cual será la carpeta que creamos hace un momento e inmediatamente podríamos realizar un commit que diga agregación 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 de la fuente pacífico regular ok entonces esta sería la nueva versión de la función main aquí abajo ya está el título separemos esto el padding el color de fondo el tema si cambia este a ver este tema el vg color viene después entonces aquí escribamos page.tem tem. utilizamos ahí la clase tem listo y el font family que sea que sea esto se especifica como un diccionario pacífico pacífico e indicamos como una cadena de caracteres el nombre del archivo para evitar errores copiamos copiamos esto y lo pegamos aquí ya está dice que tem no está disponible entonces debería ser importado este módulo no aparece aquí entonces si importamos la clase tem no sería necesario esto ya y las transiciones dice que para el tema el page transition para las ventanas sea cupertino listo page.tem.pagetransition.windows escribimos cupertino que más es necesario que más es ok entonces el pg color permanece el mismo esta esta aplicación aquí hay varios cambios el update se realiza antes quitamos esto listo y a continuación aquí en flat.app target main nos faltaría indicar aquí assets y como cadena de caracteres indicamos que todo está en la carpeta assets y el tercer argumento view es la bandera que indica que esta aplicación se debe ejecutar en modo web listo reportemos este commit quedamos aquí adis especificación fuente pacífico y tema personalizado control ENTER control P continuaremos en el siguiente video continuaremos en el siguiente video Gracias.